Walter, lo que se me ocurre con este partido, porque vos, actualmente vos sos funcionario de Cambiemos, no sos asesor del ministro de gobierno de Joaquín de la Torre. En realidad, no le quiero escapar a la pregunta, y tenés razón, en realidad yo estoy dentro del ministerio de gobierno de la provincia de Buenos Aires, que está a cargo de Cambiemos, pero... Claro, porque a mí se me ocurre esto, Walter, preguntarte, con este partido... Porque también hay un montón de funcionarios que fueron en distintas boletas y están trabajando en la provincia de Buenos Aires, o exfuncionarios que estuvieron en el gobierno de Sioni y que hoy siguen en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Claro, pero con este lanzamiento, ¿qué significaría? ¿Que vos estarías saliendo de la estructura de Cambiemos o no? A ver, políticamente todavía no estuve dentro de la estructura de Cambiemos, yo no fui candidato por Cambiemos en Quilmes, ni en la tercera sección, ni en la provincia de Buenos Aires, ya no es problema mío. Bueno, pero me imagino si se entera la gobernadora, le va a decir, Joaquín, Walter, me dijeron que está armando un partido, ¿qué está haciendo este muchacho? Yo entiendo que a la gobernadora le gustan todo lo que es democrático, y lo mío es muy democrático. Es más, siempre, cada vez que me piden unos minutos, yo trato de dar mi versión de lo que opino. A mí nadie me dijo nada y ya no es problema mío, yo la verdad que quiero hacer otra cosa distinta. Pasa que hace ruido este lanzamiento, Walter, porque uno te ve dentro de la estructura de Cambiemos y de pronto lanzás este partido vecinal, es como que vas en contra de Martínez Molina. Claro, sí, voy en contra de Martínez Molina porque no me gusta lo que está haciendo. Y la única manera que se me ocurre, puedo hacer dos cosas, postearlo en Facebook, subirlo a Twitter, decirlo por los bares, y yo me he encontrado con muchos de ustedes y ustedes me han preguntado y yo siempre hablé con el mayor de los respetos, para con el intendente y también para cuando estaba Laura Gutiérrez. Yo decía que Laura Gutiérrez era muy mal intendente y en este caso estoy diciendo que es una mala gestión. Lo dije desde el primer año, lo dije cuando era concejal también. Entonces, no puedo tampoco decir, como ahora estoy dentro de la estructura de Joaquín de la Torre, que el gobierno de Martínez Molina es bueno cuando en el primer año dije que es malo. Claro, sí. Lo que pasó en el medio. Yo digo, no tengo ningún problema. Y además digo esto, el por qué y qué hubiese hecho yo en su metodología, le digo por decir. Y creo que la mejor forma es competir o presentar un proyecto alternativo. No, Walter, muchos dicen, muchos mencionan, no, 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 pero falta mucho, pero no, no falta nada. Ocho meses o nueve meses. Digo, Walter Pijero, tiene armado su equipo, ¿hay una escritura detrás de Walter Pijero? Es una pregunta que me hacen o los periodistas o gente de la política. Hay un montón de gente que quiere participar. Ahora, no me piden a mí que yo, quédense tranquilos que el gabinete lo vamos a presentar, no solamente el gabinete, parte del plan de gobierno durante la campaña, como corresponde. Pero el gabinete es, yo, no una, primero que Martínez Molina todavía no presentó el gabinete después de tres años, ¿no? Con todos los cambios que hubo y tampoco hubo una... O sea, no me piden a mí lo que no hizo el actual intendente. Sí, pero los funcionarios están, bien o mal están, Walter o no. Sí, están, claro, pero es bastante distinto a lo que teóricamente habían anunciado, que en realidad nunca hubo una presentación de... No, una sola conferencia de prensa hasta que vos fuiste, Gustavo, cuando subió después ya no hay casi entrevistas. De hecho, en campaña, quienes venían a hacer campaña eran de otros distritos, por eso yo tampoco me quejo cuando dicen, no, trato de... Martínez me puso gente de otros distritos, ¿pero se acuerdan? Que cuando venían a hablar venía a Chaín, que no era de Quilmes. Sí, Daniel Chaín. Bueno, entonces, es lógico que sigas, por lo menos fue coherente en eso. Hay mucha gente que está acercándose a nuestra propuesta y quédese tranquilo que vamos a armar un excelente equipo con mucha gente de Quilmes, con muchísimas... No vas a traer gente de afuera. Sí, vamos a traer gente de afuera también, si es necesario. Pero idóneo, o sea, no sé si lo pones en tránsito, vas a traer a alguien responsable. Sí, porque que no haya que ponerle un remis para que vengan a Quilmes, porque acá han traído funcionarios que no sabían dónde era Quilmes. La camioneta. Que les daba miedo venir a Quilmes y que les tenía que... Pero esto es así, ¿eh? No es una exageración. Y que les tenían que mandar un remis a buscarlo porque no sabían venir o tenían miedo de venir a Quilmes. Bueno, eso no va a ocurrir. ¿Pero qué pensaban que era Quilmes? ¿No se dirán...? No lo sé. No lo sé. Hay cosas que no puedo explicar... 700.000 habitantes, Walter, es una ciudad muy grande. El censo que se va a hacer durante la próxima gestión, que obviamente va a ser a nivel nacional, pero que va a caer... Yo creo que nos vamos a sorprender con los... En el 2020. En el 2020. Nos vamos a sorprender con los números poblacionales de estructuras y de pobreza de Buenos Aires, pero por sobre todas las cosas de Quilmes. Pero quedate tranquilo que hay muchísimas... ¡Gracias!